Falta un trío, falta un trío No tengo más, no tengo más ¿Hemos parmado o lo que se ha parmado? Vale, un trío que es todo, un trío Pues estos no se donde landean, no se si landean azul o verde o que Bueno hay uno verde, 50-50, bro Bueno, ¿qué ha hecho? Hay que ir en el cofre de ahí Tiene escopeta, va al tubo, va al tubo Tengo arco, tío, madre mía Hay uno de arco en el tubo blando Ya, ya, estoy poniendo full escudo ya Voy a ir al coficheto, ¿me esperáis? Si, si Bro, ya me paredes aquí, no puedo dejarlo, tío Aquí hay uno, aquí hay uno, entra azul Me disparan desde casa, me disparan desde casa No, no voy a rematarlo, tío, anda, me han disparado Toma rat, bicho Hay uno ahí, en la máquina me mejora Crack, 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 hay otro tubo blando O sea, la aura, la aura Bus sale, bus sale, voy abajo del tubo ya Si vuelve a volar, lo de ahí, ¿eh? Ten cuidado, tienes ya otro Crack, crack, 41 bytes, 41 bytes Crack, este va a volar, muerto, 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 muerto otro Me he matado otro, tío, me he salido claseado ¿Me muerto? Le hago shake, le hago shake ¿Me escucháis? Si, 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 si Ha pillado la chapa, ha pillado la chapa de su compañero, se pira, va volando Retire el crack, ha quedado, remento, remento, remento 22 bytes, 22 bytes Vuelale, vuelale, si no Voy muy alto, pero bueno, intentad darle, dale 21 bytes, 20 Vete, uno de vida, uno de vida Uno de vida, please Muerto, 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 muerto Venís conmigo ya, venís conmigo ya Veo el juego demasiado bien, eh Tengo un trío aquí Oh shit Que te estamos llenando, estoy yendo con el coche Vete, 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 si puede Yo tengo todavía las carpetas a la salmé Son nefastos, hermano Estamos llenando Aguanta, aguanta Voy a volar, estoy volando Hay uno en pata, hay uno en pata Ahí no, no es tu, no es tu, no es tu, no es tu Pabularlo otro, Pabularlo otro, Pabularlo otro Pabularlo otro, Pabularlo otro Está conmigo Veme, que este está solo, bro, le matamos a este 31, 31 31 A la ninja Crack en 1 Se ha ido para la derecha, para playa, para playa Yo estoy con uno, yo estoy con uno, yo estoy con uno Me le dan deos la cabeza, yo, me está disparando su compa El de Steam, está en Steam, está en Steam Estoy con uno, chavales, volando, con uno volando, por favor Voy, voy, voy En verde Este está solo, este está solo Vuela, vuela, vuela Vale, se me caso Y, caela ese, caela ese Que tiene un pato con los cojones Vale, este Conmigo Andrés, Andrés, Andrés Está conmigo, está conmigo Braket, uno de vida Estoy llegando 62 al otro Tengo 6 mili No, no, no puedo decir nada Tenemos nosotros a 2 ¿Cuántos más tienes Andrés? Tengo 80 Me están tirando a la parra Voy a salir de una con la escopeta de esta ¿Quién entré a uno? 19, guay, bro Andrés, abajo, abajo De todo Conmigo Muerto Vale, vale, queda uno Aguanta, que no te mate Muerto Que bueno Madena, joder Eh, me dosha, me dosha Tengo me dosha Déjale que rebuteis Luego lo han matado No, 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 mejor no Sí, 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 déjale que rebuteis No, no se ha visto ya Era un solo, bro Déjale que rebuteis Pero que no se ha visto ya Ya, ya, pero Que no subía el tubo Braket, uno de vida Está guay, está guay Si vuela se ha muerto Si vuela lo mata Ah, chill, chill Lo sigo 27, guay Marcarlo, ¿dónde está? No se puede mancarlo Por alto, por el camión Ah, yo estoy siguiendo Bueno Ah, pues se las dos Eh, hacerle shake Sí, sí, sí Voy a hacer eso ahí Oh, my God El otro está allí Le están matando Le están matando Güey, no Le robo la espopeta azul a este tío Está más en este No, sale el punto Yo volvería a cine, gente Sí, 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 sí Hay 13 lechugas Y tengo dos floppers ¿Podéis pillarlo alguno? Yo tengo tres mechis, eh Pues aquí hay dos floppers ¿Puedes pillar los tomates? He dropeado una P90, chaval P90 He dropeado P90, chaval Bueno, la veo Cuidado la gente por ahí ¿Balas de escopeta tenéis? ¿Dónde? 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 Mi marca, mi marca Vale ¿Balas de escopeta tenéis? Eh, toma Yo voy a afiliarme Está viniendo Está volando un tío Un solo, un solo Puede ser que tenga que rebotear Era el solo Sí, el compañero ¿Volando? O sea, en tirolina Aquí, aquí Tiene que estar aquí Estoy viendo ya Le, le Nah, están en la torre ¿Está en el labro? Está pegado a 46 Vale, son 300 Lo matamos, eh Ya, viene, viene Vuelto Bueno, bueno Están arriba, están arriba, están arriba Vamos a por ellos Vamos a por ellos No, no, estamos así Ya, no hace falta subirles Ahí sí, nos ha salido, punto Eh, vale Venís aquí Voy a atropellar a la lechuga, ¿vale? Vamos a ir por aquí Qué buena, joder Los podemos matar, bro Hombre, yo creo que los podemos matar ¿Puedo subir con él a esta, eh? Sí, dale, 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 cuando quieras ¿Dónde está? Se han pirado Se han pirado el tubo, 100% Ah, no, son tres esos Están mirando A ver, voy a ver cuánto más se obra Mira, mira, esto Que están parados Entra un coche Entra un coche, entra un coche aquí Aquí, aquí Sí, sí, pero no abras, no abras Escucha, yo he petado este coche No, 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 no Que si no lo he utilizado Viene, entran por aquí Entran por aquí Arriba, arriba, te pican Cuidado, chavales, cuidado Mi suelo, mi suelo, mi suelo Sal, sal, sal Sí, dejar esa, vender esa No tengo por qué Ya, ya Seguimos en punto, eh Hay gente Expandir, expandir para 50 Para 50 Acaban de rebotear, bro Acaban de rebotear Vienen por aquí, maybe Tenemos mucha piedra, bro Que se pillan la pared Que ellos no saben, eh Se pillan la pared que esta no sabe Esta Nos metemos Nos están picando todos los colos aquí, eh No, 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 no podemos entrar No podemos entrar Están ahí Podéis holdear eso Podéis holdear eso O sea, picarlo Le pillo, le pillo, le pillo Le pillo y le doy Le pillo y le doy Venid conmigo, por favor 133 Vale, le voy titan por aquí yo Le pongo por aquí Estuve buscando por aquí yo Aquí He pomeo, he pomeo Uno, uno, uno de vida Uno, uno de vida Uno, uno de vida Esquien, esquien, esquien Tiene la misma toda Ahí hay croma Se está una vida Cuidao, cuidao aquí Aquí, aquí, todos, 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 todos Dejate bucarle, ya, 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 ya Vais a la de la zona Estad más juntos conmigo a la próxima, bro Que he dicho que vamos a holdear Sí, estoy contigo, estoy contigo, pero Ni le veía al pavos Ya, pero cuidao con los tubos, eh Sí, sí, no, no, tenemos uno solo es el Jair ahora mismo Para que los que tengan los dos tubos las paseables Crackeo, viene Tienes 3, muerto, muerto, muerto Hola Viene, viene del tubo volando 28 Al del tubo, al del tubo, por favor Se me ha craseado otra vez No, y ahora ya sí que no le veo Se la ha craseado, eh Y no le puedo devolver a venir Si se desgrasea dos veces en el mismo ruido Se la ha vuelto, se la ha vuelto Se la ha vuelto Sí, sí Madre mía 35, cracker, cracker Hola Hola, hola, hola Vale, vale He volando, volando, volando Muerto, 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 muerto Rematarlo, rematarlo Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Ahí, ahí Mi marca Vale, mira lo que 35, muerto Muerto, muerto Voy a por eso Voy a ir a por ese loot, eh Cuidado, Doro Sí, sí, sí Yo lo he hecho, chill, 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 bro Estamos, estamos, estamos bien Roteando ahí, en parking Me va a echar un big Hay que cortar todo Van a jondear Hydez ahí Madre mía, que acabo de hacer Que acabo de hacer Hay que espomer a esos, eh Aguantar, aguantar, aguantar Yo estoy subiendo, estoy subiendo Necesito flopper ya Sí, sí, ancla, ancla, ancla Necesito flopper, 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 por favor Flopper, oh cura Primero, primero, primero Yo voy a ir a la tirolina Yo voy a ir a la tirolina Está ancla, está ancla, está ancla Para las pequeñas, para las pequeñas, para las pequeñas Toma, toma, toma Estamos muy cerca del Hyde, estamos muy cerca del Hyde O sea, del segundo No tengo, solo tengo madera Por aquí, por aquí, sigue, hay que seguir, solo tengo madera yo Tengo 440 de metal, yo en plus, yo Sigue, 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 sigue Dale, dale el Mata, Banex, dale el Mata, Banex Dora Toma, toma, toma Busca, busca, para acá Toma, Dora, toma, ven, suba aquí Dale Cracket aquí 34 balas de AR tengo, eh Yo me he parado de robar Yo estoy usando el SMG, yo se les ha dado todo Yo tengo 200, tengo 200 yo Cracket Abajo, abajo, buster Muerta No tengo más, no tengo más, no tengo más, no tengo más, no tengo más Ven, 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 se ve aquí arriba, se ve aquí arriba, se ve aquí arriba, se ve aquí arriba, Gonex Tengo yo 300 yo Para adelante, para adelante, para adelante No te dropezas pronto, bro Muerto uno Bueno Voy a por el loot, sí, sí, voy Voy a dropear el loot Va para la derecha, va para la derecha, va para la derecha, va para la derecha Están muy cerca Chill, 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 subir No tengo más, no tengo más, no tengo más Yo tengo 350 Seguite spameando, seguite spameando ¿Cuántos más tienes? Tengo 17 Avanza, avanza, avanza Toma, toma Avanza, avanza Ya se han tirado Tú ahora cuando veas, te vas a zonar Uno Tiene, tiene Luzado 29 de vida y el otro es uno de vida Un poco, pero no me quedó, no me daba Un poco, pero no me quedó, 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 no me